Hola pariteros, soy Darío Hueta y en este vídeo vas a ver cuál es la mejor baraja para hacer magia, te vas a enterar de una serie de cosas que poca gente sabe y además te voy a dar un consejo para que no te timen. ¡Comenzamos! Pues lo dicho, hoy te voy a comentar todas estas cosas y lo primero que quiero decirte es que cuando hablamos de barajas realmente tú puedes hacer magia con cualquier baraja, con cualquiera me refiero a que tú vas a casa de un amigo y tiene una baraja en un cajón y tú puedes hacer magia con esa baraja, tú puedes hacer magia con la baraja que quieras, con una que sea muy mala puedes hacer magia, pero ¿qué ocurre? Pues yo te voy a poner un ejemplo, si tú necesitas atornillar un tornillo pues puedes comprar el destornillador en el chino para una vez que lo vas a utilizar, si tú necesitas ese destornillador para más tiempo o eres un profesional que tienes que llevar tu herramienta allí donde vayas, pues no te puedes conformar con un destornillador malo, tienes que tener buena herramienta y eso es lo que hacemos los magos, los magos utilizamos las mejores herramientas que podemos, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer magia pues la baraja tiene que funcionar bien, tiene que ser buena, tiene que durar y no puede ser algo malo, por esa razón yo te digo con magia puedes hacer con cualquier cosa, con cualquier baraja, pero los magos utilizamos algo que tenga un mínimo de calidad porque le vamos a dar un uso un poco pues más extenso que cualquier persona, ¿no? Yo tengo aquí una pila de barajas y te voy a comentar un poquito lo que hay y lo que te puedes encontrar y si te esperas al final del vídeo te diré que tengas precaución para que no te timen, eso es promesa, al final del vídeo te lo cuento. Comienzo con la baraja Copa, esta baraja está fabricada por Cartamundi, es una empresa belga que prácticamente lo que ha hecho es comprar muchas fábricas pequeñas de cartas, están un poco haciéndose con el monopolio de las barajas, ahora mismo es una de las fábricas más grandes de barajas del mundo, bien, porque lo tienen casi todo, han comprado una serie de empresas, bien, y esta baraja digamos que es la que ellos utilizan para los magos, ¿qué calidad tiene? Pues una calidad muy buena para utilizar sin problemas con la magia, tiene el acabado que ellos llaman Thru, no sé si lo leo bien, Thru Linen, o sea Linoleo, B9, acabado B9, es una cosa como una fórmula secreta para ellos, ¿vale? La baraja desliza perfecto, funciona muy bien, con este dorso que es original suyo, y ¿qué pasa? que como quiere introducirse con esta marca en el mercado de lo que es la magia, pues la verdad es que están bastante bien de precio, están muy baratas para la calidad de la baraja, cualquier baraja con esta calidad costaría bastante más, pero ellos ahora mismo pues quieren que la gente las utilice y por esa razón pues están más baratas, pero en este caso el que sean baratas no quiere decir que sean malas, es una buena baraja para hacer magia, le he puesto la primera más que nada por el tema del precio, ¿no? Entonces una buena baraja que ahora os diré más cosas de Cartamundi para que tengáis, para que tengáis los datos. También está la baraja Fénix, ¿vale? La baraja Fénix está diseñada por Karl Schrein, que perdón, es que a lo mejor no lo digo bien, es un amigo alemán que ha diseñado este dorso de baraja y lo que se ha comprometido es que a su baraja tenga la máxima calidad disponible. ¿Por qué? Porque esta baraja está fabricada por la gente de Bicycle, ¿vale? Por la United Planning Car Company, ¿bien? La USPC, ¿bien? Y él lo que pedía para sus barajas antes de que la fabricaran es que pues cuando iniciaban la producción fueran las primeras tintas, fueran las primeras cuchillas de corte y que la baraja pues un poco saliera con la máxima calidad disponible para ellos, ¿no? Entonces él se ha preocupado de eso y ha conseguido una baraja buena. Esta baraja ya está muy introducida entre los magos, la utilizan muchos magos y lo que pasa es que, claro, pues al tener bastante calidad también ha aumentado un poco el precio, ¿vale? Pero como calidad de baraja pues digamos que es una calidad de Bicycle buena pero asegurándose de que siempre tiene lo bueno. Esta sería la Fenix. Después iríamos a la gama que tiene, yo me refiero cuando me refiero a Bicycle, me refiero a Bicycle para que todo el mundo me entienda, pero es la USPC o la United Planning Car Company de Estados Unidos que fabrica la Bicycle y las marcas que tiene aparte, ¿no? Y entonces una de las marcas que tiene es Taliho, ¿vale? Esta para ellos es la mejor baraja realmente, ¿vale? Para uso en magia, para ellos. Se preocupan siempre de que esta baraja tenga un alto estándar de calidad. Por ejemplo, esta se asemejaría a la Fenix. ¿Por qué? Porque es una baraja como una Bicycle original, pero se aseguran que siempre pues corte, esté bien cortada, esté con las tintas perfectas y bueno, pues un poco buscando que estas barajas siempre sean buenas, ¿vale? Hay otras que las descuidan más y ahora te lo explicaré. Esa en Taliho. En Taliho hay una cosa importante que, como dato, te quiero dar. La baraja de, o sea, la fábrica de Bicycle estaba en un principio en Cincinnati, en Ohio. Esa es la fábrica original donde salían todas las barajas. Al ser esa empresa comprada por otras empresas porque ha pasado por dos o tres manos, pues ahora la fábrica se encuentra en una nueva ubicación, más moderna y distinta. ¿Qué ocurre? Porque hay mucha gente que le gustaba más o que le gustan más las barajas que se hacían en Cincinnati. ¿Por qué? Porque, aunque claro, se hacían con maquinaria igual, claro, no lo van a hacerlas a mano, pero el proceso era un poquito más artesanal, era un poquito más cuidado, tenía un poco más de control de calidad y la mayoría de los expertos en barajas prefieren las que se fabricaban en Ohio, ¿vale? No porque sean malas ni buenas, sino porque tenía unas características que para ellos, que son expertos, prefieren las de Ohio. Son difíciles de encontrar porque ya todas se fabrican en la nueva ubicación, que es, no sé cómo se dice exactamente, Erlangial, ¿eh? Bien, que creo que es en Kansas, en la nueva ubicación. El caso es que quedan algunas barajas que son de Cincinnati y mucha gente las prefiere. Y te he traído una aquí para que lo veas, porque estas son dos barajas de Ohio que parecen idénticas, ¿vale? Y que, bueno, que nadie a lo mejor la distinguiría, pero quiero que veas un poco esto, no sé si la cámara lo capta. Por aquí pone Linoid Finis Made in USA, pero cambia cuando vemos el otro lomo, ¿bien? Mira, mientras en la azul pone The United States Playing Car Company, ¿vale? En la otra pone The US Playing Car Co., o sea, abreviado, y abajo pone Cincinnati, Ohio 45-212. Me imagino que la cámara lo podrá captar y si no, pues ya lo pondré una foto para que lo veas. Por esa razón, estas, las que están fabricadas en Ohio, son un poquito más buscadas, ¿bien? Hasta dijo, ¿qué es lo que tiene Bicycle o SPC como calidad Casino, como la carta que ellos cuidan? Bien, pues las barajas B. Estas para ellos son las barajas para Casino. A los magos les gustan mucho estas cartas para ciertas cosas, de hecho, conozco varios magos reconocidos que las utilizan para hacer manipulación con cartas. ¿Qué tienen de peculiar? Pues que el dorso es completo, no tiene la orla blanca. Así como, por ejemplo, tú aquí tendrías una orla blanca en el dorso, la baraja B no tiene ninguna orla. Aunque tiene este dorso, aquí no se ve porque le han hecho un diseño especial, pero va al completo, no tiene orla blanca. ¿Bien? Esa es la particularidad de esta baraja, que tiene calidad Casino. Es una de las barajas que más calidad tienen, claro. ¿Bien? Para hacer magia, pues la verdad es que uno tiene que ser muy experto para distinguir lo que es el cartón, lo que es la... cómo fluyen y cómo deslizan. Pero bueno, realmente esta baraja tiene un poquito más de calidad. Y ahora vamos con la gama de Bicycle. Mira, la primera que te voy a enseñar es la Rider-Bag original. ¿Y por qué digo original? Porque al final te diré un poco lo que pasa con estas barajas. Esta es la baraja auténtica, original. La Rider-Bag de toda la vida que utilizamos todos los magos en todo el mundo. Una de las razones por las que se utiliza esta baraja es porque la calidad es estupenda, porque deslizan de maravilla aunque estén viejas, porque tienen el Air Cushion Finish, que es como lo que es el colchón de aire, para que deslicen bien, porque tiene el dorso característico y porque tiene una muy buena calidad y las utilizamos básicamente porque todos los extras, todos los accesorios, todas las cartas un poco especiales llevan este dorso en todo el mundo. Con lo cual, pues siempre esta baraja es la reconocida por cualquier mago que las utiliza. Ahora te digo, estas están empezando a utilizar, la gente utiliza Fenix, la gente utiliza Fenix o como se diga, ¿vale? Las Vee, hasta Lijo, las Copag están empezando a utilizar, pero aún hoy en día esta es la baraja más utilizada por los magos. Y esta que tengo en mis manos es la Rider-Bag original, auténtica, la de siempre. Y aunque sí que es verdad que esta ya está fabricada en las nuevas instalaciones, no en las de Ohio. Si te esperas al final, te vas a enterar de una cosa muy interesante sobre esta baraja y te voy a advertir para que no te timen, que lo he dicho antes y al final del vídeo te lo voy a decir. Vamos a pasar a las otras y después te cuento algo sobre esto. Tenemos aquí la baraja Bicycle Second. ¿Qué significa esto? Second significa de segunda. ¿Por qué de segunda? Pues más o menos te lo voy a resumir fácilmente y rápidamente. Cuando empiezan a hacer barajas en una fábrica, como tú comprenderás, no hacen 10 barajas, ni 20 barajas, ni 50 barajas. Eso es una producción en cadena que hacen, yo no lo sé la cantidad, pero 50.000 barajas diarias. No lo sé, ya te digo, no sé la cantidad exacta, pero que hacen un montón. ¿Qué ocurre? En el proceso de fabricación de las cartas, al final, por muy grandes que sean las máquinas, estamos hablando de impresoras. No es una impresora como la que tú tienes en tu casa, pero es una impresora. Están imprimiendo las cartas. Entonces, tienen el cartón, tienen el corte, tienen la impresión, tienen el diseño, tienen las tintas. ¿Qué ocurre? Que en una tirada muy grande llega un momento que las máquinas hay que ajustarlas. ¿Por qué? Porque llega un momento que algo se va descuadrando, y a lo mejor dices, pues ya el dorso ya no está saliendo en el sitio, o a lo mejor se está yendo para un sitio o para otro, o incluso las tintas se van agotando o se van obturando, y entonces ya no caen exactamente como tienen que caer, y el rojo ya no es tan rojo, o el negro ya no es tan negro, o se mancha algo y sale algo emborronado. Es decir, en una tirada grande pueden pasar estas cosas, con lo cual tienen que parar y corregir para poder hacerlas bien. ¿Qué ocurre? Que en una tirada tan grande ellos no pueden estar diciendo, a ver, esta baraja está bien, esta baraja está mal, esta la pones aquí, esta la pones allí. No, no porque sería una locura. Ellos cogen y dicen, por ejemplo, de la número 1000 a la 5000, todas secon, y ya está. Entonces dicen, todas estas sabemos que están bien, y todas aquellas sabemos que van a estar bien. Y estas de en medio no lo sabemos, pero da igual. Las ponen así, y entonces cuando las venden, te avisan, con esta caja especial que pone secon, te avisan de que es posible que tenga alguna tara. Es posible que haya un descuadre de cartas, es posible que haya alguna emborronada, es posible que los rojos no sean tan rojos. Hay una serie de posibilidades de que tengan fallo estas barajas. ¿Qué pasa? Que al coger tantas, la mayoría están perfectas. Porque es la baraja original, no hay ninguna distinción, es la misma, que puede tener alguna tara. Pero, claro, al coger tantas para desecharlas, digamos, para ponerlas en secon, la mayoría, un alto porcentaje de barajas, están bien. ¿Qué ocurre? Cuando tú compras esta baraja, ya tienes que saber que puede salirte un fallo. A lo mejor te sale una de cada 100, a lo mejor te salen tres de golpe, eso no lo sabes. Esta, en una tienda, cuando tú la compras, ya sabes lo que hay. Aunque te saliera muy mal la baraja, son para practicar, o para romper, o para lo que sea, pues tú esta baraja no la podrías devolver. Sin una baraja original, tiene que salir bien. Si no sale bien, el comerciante debería de cambiártela por otra, que estuviera bien. Porque tú estás aquí comprando una cosa que se supone que tiene un mínimo de calidad. Aquí, no. Estas son las secons, y las utiliza mucha gente para batalla, porque la calidad es la misma que puede tener algún defecto. Entonces, para romper, para firmar, para practicar, pues la gente compra esta que está a un precio muy barato. ¿Qué más te voy a decir? Esto, esto, esto. La baraja estándar. La baraja estándar. Esta es la madre del cordero. Esta baraja, como ya te he dicho antes, uno puede hacer magia con cualquier baraja, incluso con una baraja prestada de donde la hayan comprado en casa de un amigo. Pero la baraja estándar es la que hacen la OSPC, o Bicycle, la que hace Bicycle para todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, para ellos es la baraja más normalita que tienen. Cuando digo más normalita, es que esto en Estados Unidos se vende en todos los supermercados. Esta baraja está en todas las casas. Es la baraja de batalla para ellos. Para ellos es la baraja que te pueden encontrar en cualquier casa, la baraja normal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una baraja buena. Sí, sí. Pero realmente no tiene la calidad de una baraja Rider-Bag original. Una baraja que te puede servir para hacer magia, que a lo mejor tú, si no tienes un tacto específico, no vas a notar la diferencia, pero la hay. A mí no me gustan mucho, ¿vale? Pero por eso son bien, están más baratas. Esta es la baraja estándar. Y ahora te diré, al final del vídeo, lo que han hecho con esta baraja. Y es por eso que algunas personas están comprando esto sin saber... Al final te lo digo. Bien, vamos allá. Baraja Elite Edition. Bien, ¿qué diferencia hay? Bueno, es una baraja Rider-Bag que está hecha para los magos, pero pensando en ellos, han hecho dos cosas. Primero, no le han puesto el sello, que cierra. ¿Para qué? Para que cuando la destapes, pues ya puedes abrir sin la incomodidad esta. ¿Vale? Y además, pues han hecho con esta baraja, pues, lo mismo que hacía, digamos, Fenix. Es decir, vamos a hacer una Rider-Bag con las primeras tintas, con los primeros cortes, con el corte tradicional, que ahora te diré lo que es. ¿Para qué? Para que sea una Rider-Bag, pero que nos aseguremos que está perfecta. ¿Vale? Entonces, aquí pone, delante pone Elite Edition. Y cuesta un poquito más que la Rider-Bag. Esto simplemente es una baraja buena, te la enseño para que lo veas, porque cuando uno se cansa de ver el dorso Rider-Bag, este es el dorso del angelito, en la bicicleta, pues sacan una baraja con la misma calidad que la buena, digamos, con la misma calidad, pero pone aquí Maiden-Bag, que significa que te está diciendo que el dorso es Maiden. Ahí lo ves, el dorso es distinto a este. No sé si se aprecia que el dorso es distinto. De hecho, la caja no tiene el mismo tono. Pero es una baraja igual de buena con un dorso distinto. Ahora nos vamos a algo que sí que es verdad que tiene bastante más calidad. Hay gente que conoce al mago Richard Turner, que es un mago que se quedó ciego. Entonces, él hace magia, aunque no ve. Y claro, como es lógico, ha desarrollado el tacto suyo, pues lo ha potenciado mucho más que cualquier persona. Y entonces, lo que ha hecho es ponerse a diseñar la baraja en función de cómo él la siente para que sea perfecta. Y entonces han creado la baraja Bicycle, digamos normal, pero con una serie de características, que es las cuchillas del corte, hacen el corte tradicional para que se puedan hacer las faros, las mezclas faro, para que vaya perfecta, va calibrada. Él las coteja y las comprueba. Cada cierto tiempo, cada ciertas barajas que salen, él comprueba que sigue teniendo calidad con el grosor del cartón adecuado, milimetradas para él, ¿vale? Quiere decir que son, digamos, las barajas realmente mejor o más estudiadas por un experto en cartomagia, ¿no? Y por esa razón le ponen dos cosas. Le ponen el sello de oro, le ponen aquí un sellito que pone cortadas tradicionalmente para el profesional. Además, esta baraja tiene una particularidad, y es que se hicieron en la fábrica antigua, en la de Cincinnati. ¿Qué pasa? Que tú coges una Ryder Bug de ahora, que es muy buena, ¿vale? No digo que no, pero si la comparas con la otra, pues te pasa igual que pasaba antes, ¿no? Que aquí pone lo mismo, pero aquí, mientras en una pone de United Playing Card Company, en la otra pone de West Playing Card Co. Cincinnati, Ohio. ¿Vale? Por eso estas barajas son tan buscadas. Además, esta baraja, cuando se acaben, no hay más. ¿Qué quiere decir esto? Yo dudo que vayan a hacer esta baraja en la fábrica nueva. Igual la hacen. Es posible. No lo sé. Dudo que la hagan. Pero si la hacen, no serán fabricadas en Cincinnati. Eso está más claro que la agua. Con lo cual, no sé, si alguien quiere tener una baraja buena de verdad, y asegurarse de que tiene en sus manos una auténtica baraja Ryder Bug original, cortada tradicionalmente, y como las antiguas, es la oportunidad que tiene hasta que se agote. La Gold Shield, que se llama. Cosas que te voy a contar, para que lo sepas. Resulta que la fábrica de Bicycle, como te he dicho, ha pasado de mano en mano. Ha pasado por muchas manos. Han comprado distintos grupos de inversores. hasta que al final se le ha quedado una empresa. No te imaginas cuál. Probablemente no lo sepas. Pues sí, señoras y señores. Te dije al principio que Copag estaba, Copag no, Cartamundi, estaba comprando un montón de fábricas pequeñas de cartas para quedárselas en su catálogo. Pues, Cartamundi, la empresa belga, ha comprado Bicycle. Ha comprado la USPC. Y todas las marcas. Talijo, Bicycle, Bi, y todas las marcas que tiene, que tiene Aviator. O sea, todas las marcas de USPC, las ha comprado Cartamundi. Yo creo que esto lo mantienen un poquito en secreto. Es como que no quieren que sepamos que ellos se han hecho con ello, con lo otro. De hecho, los de Cartamundi no venden las barajas de Bicycle. Todavía. No sé lo que harán en un futuro, pero es un dato que creo que te habrá interesado saber. Puedes investigar, que eso, si lo buscas en la red, lo encuentras. Y vamos a lo prometido. Te he dicho que tenías que tener cuidado para que no te... Pues yo te cuento. Tengo aquí una Ryderbuck original auténtica fabricada en la fábrica nueva. Porque ya te digo que las de Cincinnati ya no hay. Pero esta es la baraja buena en la que gastamos todos los magos. Con respecto a la Standard. Bueno, pues la Standard no es tan buena como esta. ¿Vale? Aunque te sirva, la puedes utilizar. No te digo que no la utilices. Esta es... Está muy bien la baraja, pero no es esta. De hecho, hay una diferencia considerable de precio. Pero, ¿qué ocurre? Algún iluminado ha dicho estaría bien vender esta baraja. La Standard. Poniéndole la caja de esta. Porque así los magos tienen la caja de esta, pero damos esta baraja y entonces es más barata. ¿Por qué te digo yo y te aviso de un timo? Pues muy sencillo. Porque si tú sabes lo que compras, está todo correcto. Pero, si no te avisan, estás comprando algo sin saber. Y probablemente lo detectes o a lo mejor no. Te lo explico. Los proveedores, los que venden las barajas a las tiendas, normalmente te lo ponen muy clarito. Pero los que no lo suelen poner tan clarito son las tiendas. Entonces, si una tienda te avisa, ya te diré de qué, si una tienda te avisa, perfecto, porque tú sabes lo que estás comprando. Si no te avisa, yo pienso que te está en diman. ¿Qué opinión? ¿Y cuál es la diferencia? Aquí te voy a poner unas pantallas para que lo veas. En este proveedor te pone bien claro Bicycle, Poker Deck, estándar. Bien. Y si te fijas en la descripción, pone Regular Deck of Plagic Car. ¿Qué es? ¿Qué te está diciendo? Pues muy sencillo, que es la baraja estándar. Bien. Y que es regular, yo siempre hago la broma, que es regular, ¿no? La baraja es regular. No, no es eso. Regular es que es normal. ¿Vale? La baraja normal. Esto es un poco la traducción, sería normal. Y te está diciendo que, pues eso, que es la baraja normal. Pero si te fijas, el mismo proveedor te dice en otra baraja, que además te aseguro yo que cuestan el mismo precio que las estándar, al mismo precio, y te dice Bicycle, Poker Deck, Rider Back, All Case. No hace falta saber mucho inglés para decirte la baraja bicicleta de Poker, Bicycle de Poker, ¿vale? Dice en la caja vieja de Rider Back. Es decir, te está diciendo muy claro que es la baraja normal en la caja antigua. Pero, por si no fue, por si fuera poco, te avisa Regular Deck o Playing Card, que es exactamente lo mismo que ponía en la otra descripción y simplemente añadido All Case. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de baraja y te las vende las dos al mismo precio. Solo estás escogiendo si quieres el estuche de la estándar o quieres el estuche viejo, pero la baraja es la estándar. Por eso te digo que si vas a una tienda y te pone Rider Back, o sea, si te pone baraja de Poker, Bicycle, caja vieja, bueno, o caja antigua, ¿vale? Pues, perfecto, tú sabes que es así y no hay ningún problema y vas a comprar una baraja estándar en una caja vieja. Te lo ponen, avisado estás. Mientras lo sepas, no hay ningún problema. La baraja estándar en caja vieja, aquí en la varita nosotros no la vendemos. Tenemos la baraja estándar que solo se vende online, no la tenemos en la tienda para servirla y tenemos la Rider Back original, ¿vale? Y ahora te voy a enseñar otro proveedor que vende esta baraja y verás cómo la descripción es distinta, que vende la original y pone Bicycle Playing Cards Poker, en este caso en rojo, da igual, en rojo o azul, por la US Playing Car Company, correcto. Y en la descripción te dice Bicycle Playing Card Poker Size, Bicycle Playing Cards are the worldwide standard for magicians. Bueno, te dice que las barajas de Poker Bicycle son las usadas en todo el mundo normalmente por los magos, ¿vale? En este caso que está diciendo estándar, en este caso se está refiriendo a los magos. ¿Qué significa esto? Que se está refiriendo que es la que usan normalmente todos los magos. No te está hablando en esta primera frase de la baraja en sí. En la segunda frase que es cuando sí que te está hablando de la baraja te dice This poker size cards estas barajas de tamaño póker offer the best quality finish. For durability están disponibles en rojo en azul. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que esta baraja ofrece el acabado de mejor calidad. Pero fíjate como no hace ninguna referencia a la caja vieja. Claro, si a ti una tienda te dice baraja de poker Ryderback sin decirte nada más pues no sé si te está dando la estándar o te está dando la original. ¿Bien? Entonces, por eso te decía al principio del vídeo que no te timen que por lo menos lo sepas. También te digo para que también lo sepas que aquí en la varita tenemos la baraja estándar por un lado que solo se vende online y la baraja Ryderback original. Por esa razón hay una diferencia grande de precio porque no tenemos las barajas estándar con la caja antigua. Y poca cosa más. Espero que te haya servido este vídeo, que te haya gustado. Si te ha gustado mucho suscríbete al canal por favor porque es muy importante que lo hagas. Dale like si te ha gustado. Escribe en los comentarios si te gusta este tipo de vídeo o prefieres que haga otros y lo de siempre vive la magia. ¡Suscríbete al canal!